Sí, hemos logrado llevar a la votación en general este proyecto de ley que no es un proyecto fácil, es un proyecto muy complejo, muy difícil donde hay muchas posiciones y también mucha pasión respecto de esta situación. Vamos a discutirlo en particular y vamos a votarlo en particular y creo que se han dado las garantías y se están dando todas las garantías necesarias para que se pueda llevar un gran debate. Se le dio la oportunidad a las organizaciones para que puedan exponer sus puntos de vista y cada uno de nosotros dimos a conocer nuestra posición donde el proyecto fue aprobado por 8 votos contra 4.